Pasaron ocho meses de este 2019 y la Policía Penitenciaria registra un decomiso de 71 celulares, cifra prácticamente la misma que contabilizaron en todo el 2018, que fueron 70 en el Centro de Atención Integral de Pérez Celedón. Y es que aún faltan cuatro meses para que se concluya este año y esa cifra de comisos podría incrementar. Aunque no se maneja el tema de organizaciones criminales, eso podría propiciar a estafas y otros delitos por parte de algunos privados de libertad. Con el trabajo que está haciendo actualmente la dirección de la Policía Penitenciaria, en la cabeza del comisionado Pablo Bertos y con la inhibición de la señal celular, esperamos que se vea completamente reducido este sistema de estafas que utiliza la población por medio de los teléfonos celulares y que últimamente está sonando tanto en los medios de comunicación. Según datos suministrados por el Ministerio de Justicia y Paz, en el 2018 se realizaron los siguientes decomisos. Marihuana se decomisaron 5.010.68 gramos, cocaína 446.94 gramos, pasta de crack 29.7 gramos, fermento etílico 234 litros, celulares 70 como se los mencionábamos y armas punzocortantes 706. Ahora veamos los datos que ya se tienen contabilizados de decomisos en este 2019. Marihuana 2.291.84 gramos, cocaína 709.52 gramos, ketamina 2.27 gramos, pasta de crack 33.87 gramos, licor 1 litro, celulares 71, armas punzocortantes 396, fermento etílico 90.5 litros, estos son parte de los decomisos. Las armas punzocortantes las fabrican con material propio de las estructuras. Fabricadas con el mismo material de la estructura de los módulos, entonces ellos crean armas punzocortantes, hechizos, entonces crean cuchillos, punzones y otros artefactos para tratar de controlarse entre ellos internamente, entonces es lo que nosotros buscamos evitar. Y ellos lo crean con material propio de las mismas estructuras. Y los decomisos de drogas son constantes. Sí, por supuesto, eso es constante, y estamos trabajando fuertemente, todos los días trabajamos en pro de eso, y de ahí el trabajo que hacemos con las personas que vienen a visitar a los centros, que a veces no nos entienden muy bien, pero lo que queremos evitar es que ingresen ilícitos a los módulos, que repercuten en el funcionamiento normal de las personas. La Policía Penitenciaria se mantiene trabajando para evitar el ingreso de mercadería ilegal.